Sin sal. Si me sirves esto en un vaso sucio, no lo voy a tomar. Era para que pruebe ese juguito. Tu vaso de la licuadora bien puesto. Error, miro. Garrafal. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque no ha puesto bien el vaso. Sobre la marcha tienes que arreglar lo que ha pasado y nada, lo esencial es poder hacer otro. ¡Alumnos! Quedan cinco minutos, cinco minutos. ¡Vamos, señores! ¡Coloquen bien esos vasos de la licuadora, señores! ¡Vamos! ¡Cuidado, por favor! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿El smoothie tiene ajipanca? No, no. ¡Ay, qué bonito está quedando! ¡Qué bonito está quedando! ¡Qué bonito está quedando! En mi casa me voy a preparar para mí también, ¿ya? Luis, ¿solo leche le echaste? Leche y yogur ríguer. ¡Señores, cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente parece que Tito Vega hubiera medido esos vasitos con regla, ¿eh? Miren, excepto el último. Vamos a decorar así para que se vea así todo estétic, estétic, ¿no? Entonces le ponemos su fresita para que se vea más bonito. ¡Epa! 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 ¡ ¡Sal! Tengo que meter todas las frutas en la licuadora, licuarlo. ¡Uy, qué sonso soy! No puse líquido primero antes que las frutas congeladas. Esto no se va a licuar. ¡Alumnos! Quedan dos minutos, dos minutos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Dos minutos, vamos! ¡Líquido! Es que le falta líquido. Suena que tiene un montón de fruta congelada y nada de líquido. Y nada de líquido. ¿No te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Te acabo de decir, primero el líquido y después la fruta, si no se va a atracar. ¡Vamos! ¡No, Luis, Luis! ¡Esa no se hace! ¡No! O sea, no encendida. ¡No, está encendida! ¡Ya, ya, ya! ¡Está apagada! No tan loco no soy. O sea, soy avisado, pero nunca tanto. Señores, un minuto, un minuto. ¡Vamos! Queda un minuto. Y no, no pueden servir los smoothies directamente de la licuadora con sorbete. Señores, ¡vamos! Está muy bonito el color rosado de mi smoothie. Me recuerda a alguien. Me recuerda a alguien. Señores, 30 segundos, 30 segundos. ¡Vamos! Amigos, he estado calladita. Calladita la Milena. Concentración. Bueno, miren, a Tito Vega. Tito Vega ya sirvió las copitas. Sí, bien ordenado es Tito. Y mira su estación. Sí. Y mira su estación. Así ordenadita acá, ¿no? Sí. Bien, ah. Señor Montegirfo, aquí la pregunta. ¿Colorín, colorado o colorado o colorín? Ninguna de las dos. Bueno, entonces, 10. ¡No! 9, peor todavía. 8, 7, 6, 5. No, no va a llegar. 4, 3. Aunque sea para el jurado. ¡Dos! Ven que el beneficio, el premio de las papas era bueno. ¡Uno! Manos atrás, señores. Se acabó. Manos atrás. Manos atrás, manos atrás. No, Huarto. ¿Son dos vasos más? Manos atrás. Ya, quédese con ese vaso en la mano, Huarto. Muy bien, señores. No me quedé tan contento. Siento... Igual lo hicimos. Igual llegamos. Igual, por lo menos. De cuatro presenté uno, aunque sea. Es mejor que a nada. Por favor, señor Delgado, regrese a su estación, por favor. Tranquilo. Yo entiendo que usted es una leyenda del fútbol peruano y que por eso no me respeta. Yo lo entiendo. No, no, no. Pero respete la competencia. Jamás. Eso jamás. ¿Verdad? Por... Siempre el respeto, el respeto guarda. Un buen líder se hace del respeto. Bueno, vamos a probar eso, señores. A ver qué tal está. Alumna Huarto, por favor, deguste un poco de esa sartencita y lo que pueda del smoothie y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado eso. Bueno, las papitas están en su punto. La verdad, creo que me han salido muy crujientes y se los muestran al jurado también. Mirá. Qué bien las cortó, alumna Huarto, ¿eh? Muy bien. Y el smoothie, ¿qué tal está el smoothie? Está delicioso. Muy bien. Me alegra, me alegra. Señor Vega, por favor, pruebe, deguste, saboree. Buen trabajo el que ha hecho el señor Vega. Está bueno. Bien, bien, señor Vega. Y qué tal, por favor, pruebe un sorbo de ese smoothie, señor Vega. Y cuéntenos qué tal está eso. Refrescante. Ah, refrescante. No muy dulce. Qué bueno, señor Vega. Y se siente el ácido de la fruta, ¿no? De la fresa y la piña también el dulzor. Bien, bien, señor Vega. Buena suerte. Señor Monteguirfo, por favor, pruebe, deguste, saboree un poco de esa sartén que usted ha hecho. Y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado, señor. Considero que las papas están crocantes, que es lo que se pidió. Los embutidos también están bien. No me alcanzó tiempo para coronar con mi huevito acá. Y el smoothie, considero que está bien. Bien, señor Monteguirfo, buena suerte. Qué pena que no llegó a servir todos los vasos. Señor Delgado, por favor, cuéntenme, ¿qué tal está eso, señor Delgado? Yo en mi casa lo como. A usted le gusta. A mí me gusta. Me gusta. ¿Qué tal el smoothie, señor Delgado? Está satisfecho. Buenazo. Muy bien, señor Delgado, buena suerte. Señor Salas, ¿cómo está mi querido y buen amigo el señor Salas? ¿Qué tal? ¿Qué tal está ese plato? Solamente quiero hacer hincapié en el crocor, que por fin me salió el crocor, mira. Ah, muy bien, muy bien. No, cúbico, ¿eh? Y estoy enojado aunque no parezca porque no me alcanzó el tiempo para el smoothie. Ah, no le alcanzó el tiempo para el smoothie. Una bestia soy. Bueno, señor Salas, buena suerte a todos, ha llegado la hora de la verdad, momento de que nuestro jurado pase por sus estaciones para ver quién gana el tan preciado aceite de achote para la segunda preparación de esta noche. Buena suerte a todos. Esto tiene demasiado aceite. ¿O qué? En el plato. Bueno, el punto para que esto funcione, me parece que es que se inflen un poquito más, que quieran salirse de la piel. ¿Qué? Y falta sal. Oh, sí. No me dio. Me dio un consejo que él quería sentir que la piel del embutido se estaba casi rompiendo, ¿no? Entonces me faltó un poco más de cocción. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a ver qué dice Majo Vigil. La papa está bien. Gracias. Un poquito de sal, pero está rica. Sí, gracias. Un poquito, mira, un poquito de la yema un poquito más suelta para que bañe todo. Para que bañe. Y no llegaste el smoothie. Pero Majo, tú lo hubieras tomado, pues, aunque sea. Acá estaba viendo, había una papita que tenía un ojito, este es, mira. ¿El ojito? La vez pasada que pasé por tu estación, te dije lo mismo. No sirvas este tipo de cosas. Esto es desagradable de comer. Dale. Ya lo saben, cuidado con los ojitos en sus papitas. Las papas están muy bien de cocción, pero le falta sal. Sí. La vez pasada me pasé de sal. Hoy me faltó la sal, pero llegaré al punto intermedio en algún momento a dominarlo. Vamos, Luis. Pero gracias. Organízate, gestiona tu tiempo. Totalmente comprendido, mi querido capitán Bocchio. A gestionar mejor los tiempos y a ordenarnos un poquito más para los procesos. Caballero, es lo que me toca. Para mi gusto, un poquito más de sal. No lo haría mal. El huevo perfecto, que se deshaga así. Voy a vender huevos. Huevo frito casera, lleve, 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 lleve. Está muy bueno, ¿eh? Me lo voy a quedar así. Está muy bueno. Gracias. Yo creo que voy a poner mi negocio en mi edificio. Gente, si me están viendo, por favor, me escriben al WhatsApp para vender, ya, para poder pagar el mantenimiento. Tito, qué gusto da venir a tu estación, la verdad. Eres ese alumno aplicado, ordenado, con ganas de aprender. Se ve en tu plato, se ve en tu mesa. Y se ve en tu actitud. Te felicito por eso. Como está tu mesa, está tu cabeza. Está tu cabeza, ¿eh? Es verdad. Un poquito más de sal en las papas. Los huevos perfectos. Pagaría por esto. Sí. Epa, voy a poner mi negocio. Voy a poner mi negocio. Es sencillo, pero está bien hecho. Sí, sí. Gracias, ya como gracias. Porque así, con esta visión que tú tienes, me das así como que ideas para un nuevo negocio. Tú sabes que la calle está dura, ¿no? Vaya, buscándome. Me voy a meter en mi edificio. Oye, esto está buenazo, Tito. Sí. Te felicito. Muy bien, hermano. Gracias, gracias. Buen trabajo, Tito Vega. Buena, Tito. Un poquito más de sal en las papas. Lo demás está bien. El huevo está perfecto. Desayunazo, ¿eh? Sí. Claro, increíble. Macías, cuando quieras vienes a desayunar a mi casa y te sirvo bien taipa porque yo creo que tú sí eres de buen diente. Bueno, señores, yo creo que Tito tiene muchas posibilidades. Vamos a ver cómo van el resto. Un poquito más de sal en las papas. Voy a probar esto con cuchara para que mis compañeros lo puedan probar directamente como ellos crean. Está bien, de sabor. Organízate, ordenate para que cumplas con los pedidos. Sin duda tengo que ordenarme más. Es un consejo que sin duda voy a tomar. Le hubiera beneficiado que esté un poquito más corrida. Se pido la llama a la inglesa. Aquí se ve claramente que solo una parte está en el punto solicitado. Sin sal es como que pierde la gracia, ¿no? Está muy rico, pero incompleto. Incompleto, yo sé, pero prometo mejorar. La papa está rica de lo crocante, pero sí le falta sal. Bueno, mi punto es un poquito dulce, pero sí está rico. Es que yo soy pura dulzura. Vamos, Milena. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Una parte de las papas se ha mantenido crocante, la otra se ha aguachentado y es natural que ocurra. Has colocado los huevos encima, tapándolos y el vapor del propio calor de la papa ha subido y ha ablandado un poco esto. Y presentar un huevo pues reventado es una tropeza, ¿no? Es que no debería salir. Voy a mejorar, jurado Macías. No te preocupes, lo haré. Esas críticas me sirven para crecer. Le falta un poquito más de crocante a la papa, que es necesario. Te voy a dar un pequeño tip. Yo escuché de que estabas diciendo siete minutos antes de hacer el smoothie. Esos siete minutos ahora para emplatar, no para terminar un plato. Ahí está serio el chato. Lo que tú digas. Sí. Hay partes crocantes y hay partes blandas. Bueno, hermano, no has cumplido con lo encargado. Espero que haya sido un buen calentamiento para el siguiente plato. Vamos con todo. Los tiempos. Tengo que organizarme mejor. Y el segundo plato va a ser mi oportunidad para reivindicarme. A por ahí. Nada, meterle todo el choclo para la segunda. Vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Esto estaba rico. ¡Pues madre! Vamos a ver cómo le va a Eric Delgado. El huevito bien, que se deshaga. La papa estuvo un segundo más de la cuenta y le falta sal. Está bueno. Se sienten todas las sabores. Vamos a ver qué dice el maestro Bocchio. Sí, uf. Margo. Los huevos demasiado cocidos. Pero, ¿qué tal ese juguito, maestro Bocchio? Está bueno. Está bueno. Sí, sí, mire, no estoy riendo. Está bueno. Yo se lo dije, yo se lo dije. Yo no miento. Yo creo que el smoothie va a estar rico y lo está. Se está chamuscado. Las papas, promesa cumplida. Le dije que se te habían quemado. Lo prometió Macías. Sin sal. Si me sirves esto en un vaso sucio, no lo voy a tomar. Era para que pruebe ese juguito. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión unánime, entiendo. No necesitan ni de verdad. Ni siquiera han necesitado conversar entre ellos, señores. Estos jurados entienden tanto que solamente se han mirado y rápidamente han decidido quién es la persona que va a ganar el tan preciado aceite de achote que tendrán que utilizar en el segundo plato de esta noche. Queridos jurados, ¿quién se lleva el beneficio, maestro Bocchio? Gana el beneficio de esta noche. Felicitaciones, Tito. Señor Vega, felicitaciones. Usted gana el beneficio. Felicitaciones. Usted tiene el aceite de achote listo para el segundo reto de esta noche. Siga esa trayectoria, señor Vega. Y podría tener buenas noticias al final de esta noche. Gané, gané, gané. El aceite de achote. ¿Qué es eso? Le cuento que en esta competencia hay algo que se conoce como el maleficio del beneficio. Pero eso ya es otra historia, señor Vega. Mejor hablemos de cuál será el segundo reto de esta noche. Jurado Macías. El segundo reto de esta noche es... Este es un plato maravilloso que trajeron un poquito los italianos que se encontraron con los chinchanos huyendo de las guerras napoleónicas que los habían desarraigado. Sopa seca. ¡Buenazo! Sopa seca, señores. ¡Qué delicia! La he consumido bastante. Nunca en mi vida la he preparado. Tiene pinta que es difícil. Si quieren saber cómo se hace una sopa seca estilo El Gran Chef Famosos, entonces acérquense. Muy bien, alumnos. Vamos a darles una receta, o voy a darles una receta sencilla dentro de todo a base de pollo. Lo primero que vamos a hacer es el trabajo con el pollo. Trozarlo en ocho, en octavos. Esta información ya tienen que poderla hacer sin necesidad ni siquiera de pensar. Simplemente ejecutar. Trozar un pollo en ocho. Una vez que tengan ese pollo trozado en ocho, lo van a salpimentar, le van a poner un poquito de comino. Unas gotitas de jugo de limón siempre ayuda a que dore antes, por la fructosa, la caramelización se incrementa de esa manera. Y sugiero que trabajen en el rondó. El rondó es esta cacerola amplia que tienen, usualmente en la que hacen frituras profundas. Sugiero que trabajen ahí. Ahora van a entender por qué.